Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, descartó que sea una obsesión vencer al América en cuartos de final, pero su objetivo es claro, alzar el título del torneo de clausura 2019. No, no es una obsesión, es una ilusión. Yo creo que América es siempre fuerte en cualquier momento, pero en todos los momentos el América es un equipo de cuidado, un equipo de respeto. Es el momento justo y correcto para enfrentar los cuartos de final. Creo que en este momento el equipo está sorriendo, estamos contentos. Porque nos propusimos obtener el cuarto lugar, veniendo desde atrás, desde hace mucho tiempo. Cuando tú estableces una meta, la establecimos para quedarlo más alto en la tabla y no para pensar cómo va a ser el rival que tienes que enfrentar. En las instalaciones de la Noria, el portugués señaló que su equipo quiere seguir sonriendo, a pesar de enfrentar en la liguilla al equipo de Coapa. Como una otra oportunidad, una gran oportunidad de poder hacer fase América y ganar el partido. Si queremos ser héroes para nosotros mismos, pues tienes que enfocarte muchísimo más en lo que has hecho en el segundo tiempo. Estamos muy convencidos, estamos muy claros que queremos seguir sonriendo porque vamos a hacer pasar lo que queremos que pase. Con esta felicidad de poder enfrentar estos cuartos de final, sabiendo que es un escalón más hacia dónde nos propusemos llegar y en esta institución solo importa lo que es salir campeón de liga. Caixinha enfatizó que el equipo celeste afrontará la serie con mucho compromiso, porque solo piensa en ganar. Tienes un rival por delante que sabes cómo juega, sabes cómo que tiene todos sus méritos, que lo respetamos como todos los demás, pero estamos enfocados en saber cómo jugarle en lo que son los cuatro momentos del juego, que tenemos las cosas muy claras, que Cruz Azul va para pelear independientemente de lo que es el rival. Es su cuarto de final, es América, pero tienes que pensar en grande. En una institución como Cruz Azul, el que llega solo puede pensar en una cosa, aspirar a título. Eso es lo que nosotros nos propusimos desde el día uno y es lo que vamos a hacer hasta el último día que estemos en esta institución, defendiéndolo siempre. Con información de Oscar Pérez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.